a ver como dice tanto frío la lente se ha cubierto de escarcha primero tengo que limpiarla this game puede dejar de tener cosas este juego por favor is this game design ah que no lo que lo hecho lo hecho tarde o qué pasa como si quita la puta escarcha de los cojones pero que está afuera dave encontró el clitoris lo hizo por todos nosotros es el elegido El mural del pasadizo Me quiero pegar, quiero morirme Dave, Dave, Dave No es pesado No, más escarcha, no, por favor No, que le di sin querer Me salí sin querer Dios mío, me quiero morir Esta es, me he dejado un pixel ahí, eh, cuidado Esa es Siempre confía